Después de 2020, la verdad no pensaba hacer un video de predicciones y dejar que Ramón y Vidente descansar este año. Porque la verdad, todo está por todos lados y si de por sí no le atino a mucho, creo que este año va a estar peor. Pero ahora recibí muchos mensajes que querían ver el video de predicciones, así que aquí vamos, cómo no. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants. Pero antes, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Todo eso ayuda a mi canal, además de que hay videos nuevos cada semana. Esta vez mi consulta con los astros fue un poco más compleja y opaca que de costumbre, pero creo que pude discernir algunas cosas. Mi primera predicción es que los Nintendo Direct regresan. Y creo que lo veremos por ahí de abril, tal vez mayo a más tardar. Aunque ya llevan unos meses sacando anuncios sorpresa en Twitter o anunciando trailers o los partner showcases, no creo que se deslinden totalmente de los Nintendo Directs porque creo que mucha gente les tiene mucho cariño, más que nada por ser legado de Iwata y todo eso. Además de que tal vez Zelda y Mario se beneficien de sus anuncios de la nada porque son Zelda y Mario, pero otras franquicias como Pikmin, pues no generan mucho ruido en redes sociales. Y les conviene estar en un Nintendo Direct donde se anuncien más cosas, así más ojos pueden ver esos juegos. Así que si todo sale bien, volveremos a ver los Nintendo Directs. Mi segunda predicción es que recibiremos un juego de Metroid. Pero no, no va a ser Metroid Prime 4. La verdad siento que a ese juego todavía le falta un buen rato para salir. Así que en el mientras, y para no dejarnos aún más tiempo esperando, creo que de la mano con Mercury Steam, quienes hicieron Metroid Samus Returns, van a tener otro juego de estos 2D de Metroid. Y aunque sí podrían sacar la trilogía de Prime, y creo que mucha gente lo quiere, siento que aunque sí es posible que la saquen, va a ser más cercano al lanzamiento de Metroid Prime 4. De mientras veremos otro tipo de Metroid. El aniversario de Zelda será lo mismo de siempre. La verdad Nintendo, aunque sí celebra los aniversarios, no suele hacer una gran fiesta como otras compañías. O por lo menos creo que nunca llenan las expectativas de los fans. Y con el aniversario de Zelda, no veo que esto cambie. Creo que sí podríamos ver una consola edición especial, como la que acaban de anunciar para Mario. Pero a diferencia de Mario, no creo que veamos una colección tipo Super Mario 3D All-Stars. Y esto viene porque la verdad no veo que Nintendo diga Sí, te voy a dar Twilight Princess, Skyward Sword, Wind Waker en un paquete de 60 dólares. ¿Cuándo bien podrían venderlos cada uno a 60 dólares? Y más ahorita que Nintendo está en una etapa muy ganancias, ganancias, ganancias. Así que no veremos esa colección, pero sí creo que veremos el esperado port de Skyward Sword, que será parte de la celebración del aniversario. Y como parte también de la celebración veremos un juego nuevo. Y eso me lleva a mi siguiente predicción. La secuela de Breath of the Wild sale este año. Y este será el juego que celebre tal cual el 35 aniversario. Creo que ya teniendo el motor y los recursos y prácticamente ya la base hecha, además de que ya vamos para 4 años de lanzamiento de Breath of the Wild, es buen tiempo para sacarla. Además, claro, de celebrar el aniversario. Creo que incluirá elementos del juego original y de Age of Calamity, no hablando del gameplay, sino de la historia. Y si ya jugaron Age of Calamity, seguro ya saben a qué me refiero. Esta secuela va a ser el juego fuerte para la temporada de Navidad, así que podríamos ver un lanzamiento por ahí de Noviembre. Continuamos con esta predicción. No me odien. Switch Pro sigue sin existir. Nunca he creído en este rumor y lo mantengo. No le veo sentido, no le veo ni pies ni cabeza. La gente se emociona porque tal vez podría ser una consola 4K y con todas las bondades de la nueva generación. Y de nuevo, todo esto no tiene sentido para una consola híbrida. Si habláramos de la consola sucesora de Switch, ok, ahí es otro tema. Pero un Nintendo Switch con estas cosas no va a pasar. Se enfrentarían a problemas de sobrecalentamiento, de la batería, del procesamiento. No veo que esto sea posible. Además, claro, que ya llevan 60 millones, 70 millones, no sé en cuánto estén ahorita, de consolas vendidas. Y fragmentar esa base de usuarios con juegos exclusivos de Switch Pro no les va a ir bien. Dicho todo esto, no descarto una revisión de Nintendo Switch, el modelo normal. Podría ser un caso muy similar al New Nintendo 3DS, donde fue una consola un poquito más poderosa, con mejoras, le cambiaron los controles. Creo que eso es mucho más viable y lo que sí veremos este año. Pero un Switch Pro, no. Aparecen los Nintendo Selects. Si no saben qué son, es esta línea de juegos donde Nintendo les rebaja oficialmente el precio. Normalmente los vemos ya casi al final de la vida de una consola. Y aunque ahorita no pienso que estemos en el final de la vida de Nintendo Switch, creo que vamos a empezar a ver secuelas como la de Breath of the Wild, y será un buen momento para rebajar los juegos originales. Creo que los veríamos también para fin de año, nada más para terminar de amarrar esas ventas. Y los primeros que van a salir en esta línea van a ser Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, 1-2 Switch, ARMS, y Super Mario Party. New Horizons 2.0 Si vieron mi viernes de rants, donde me quejo un poco sobre el contenido actual de New Horizons, sabrán que pues ya me urge más contenido. El equipo de desarrollo ya dijo que iba a sacar actualizaciones por tres años, y creo que el primer aniversario del lanzamiento del juego es un buen tiempo para sacar una actualización grande. Veremos mejoras de calidad de vida, como ya poder fabricar objetos de un solo jalón y no estar apretando a nuevos personajes que no han implementado y claro, más contenido como muebles, objetos y cosas así. De la mano con la actualización 2.0, creo que también se podría anunciar la primera expansión de paga para el juego. New Horizons ha sido una bestia en ventas y no creo que quieran desaprovechar eso. Así que mientras las actualizaciones van a seguir llegando gratis, sí se va a vender una expansión de paga que meta mucho más contenido. Pokémon celebra con un nuevo juego. Pero no va a ser el juego que esperamos. Y no, tampoco es New Pokémon Snap, aunque me urge. Ahora que ya terminaron de desarrollar y sacar el DLC de Sword y Shield, veremos una nueva generación de Pokémon. Yo sé que mucha gente está esperando los remakes de la cuarta generación, pero yo creo que Game Freak y The Pokémon Company ahorita están en una onda de romper tradiciones. Ya lo hemos visto con que dejaron de sacar terceras versiones, y sacaron secuelas, luego versiones mejoradas y ahora DLC. Así que por ahora creo que se van a saltar estos remakes. Además de que creo que sería complicado meter cosas de Sword y Shield, como Dynamax y las áreas salvajes y todo eso en los remakes, porque tendrían que cambiar bastantes cosas y ya no serían exactamente lo mismo. Y más que nada creo que por esto no van a ser remakes. Tal vez si sean influenciados por la cuarta generación, también podría ser que los juegos estén en sino, pero no van a ser remakes tal cual. Ahora sí sale Bayonetta. Creo que este año, fuera de que nos cargue más el payaso, por fin veremos Bayonetta 3. Siento que van a confirmar que sí sale por ahí de mitad de año, tal vez en ese Nintendo Direct que creo que va a salir. Y creo que la fecha de salida va a ser por ahí de agosto o septiembre. Y finalmente, mi última predicción es que veremos muchos retrasos. Creo que 2021 va a ser un año más movido para Nintendo, no porque en 2020 no hayan sacado juegos o algo así, sí lo sacaron, solo que fueron juegos un poquito más para el mercado casual, como Clubhouse Games. Y ahora en 2021, pues la pandemia no se ha ido, no creo que se vaya pronto, de hecho creo que vamos un poco peor. Y aunque harán lo posible para mantener todas las fechas de lanzamiento, puede ser que, y aunque no nos enteremos atrás en juegos. Pero como dije, a diferencia de 2020, los juegos que van a sacar este año son más hardcore, como Zelda y Bayonetta, según yo. Entonces no se va a sentir tan lento como el año pasado. Y ahí las tienen mis 10 predicciones para 2021. Obviamente vienen de mi consulta con los astros, yo no tengo información de nada de la compañía, solo son cosas que creo que van a pasar. Y aún así, de hecho, creo que me encantaría equivocarme en algunas de ellas, como el que atracen juegos o que no celebren bien a Zelda. Pero ya veremos a finales de 2021 si es que le atiné a algo. ¿Tú qué piensas que harán Intando este año? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!